Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, pues como vieron en el título, hoy les voy a enseñar cómo pueden organizar sus playeras o camisas, pantalones, shirts, leggings, faldas, su ropa interior y las toallas del baño de una manera práctica y fácil. Espero les guste y les funcione este video. Yo soy Alejandra y esto es Alepramecom96. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido así nuestros cajones y luego ni nos ponemos las cosas porque tenemos todo arrugado? Bueno, pues vamos a comenzar doblando las playeras más básicas así como esta. Lo que tenemos que hacer es ponerla con la parte de adelante hacia abajo y que el cuello esté hacia nosotros. Después vamos a marcar una línea justamente en el medio y vamos a doblar los laterales hacia el centro, así como lo estás viendo. La parte de las mangas también las doblamos teniendo en cuenta que quede todo derechito. La playera tiene que quedar como si fuera un rectángulo, ¿ok? Ahora doblamos de abajo hacia arriba la zona del cuello dejando un pedazo en la parte de arriba. Y ya por último doblamos en tres secciones iguales. Te vas a dar cuenta si lo hiciste bien, si se queda de forma vertical la pieza de ropa. Para las playeras o blusas de manga larga vamos a hacer lo mismo. La ponemos boca abajo. Marcamos la línea por el centro. Doblamos los laterales pero ahora la manga la vamos a doblar a modo de que quede arriba del lateral que acabamos de doblar. Recuerda que se tiene que ver como un rectángulo. Doblamos de abajo hacia arriba dejando el espacio. Y doblamos en tres. Con las playeras sin mangas es la misma técnica que utilizamos anteriormente. Las playeras que tienen gorra como es en este caso. Lo que vamos a hacer es ponerla hacia abajo y vamos a llevar el gorro hacia atrás a modo de que quede lo más plano posible. Doblamos los laterales. La parte del cuello la vamos a doblar hacia arriba dejando un espacio y doblamos en tres. Las playeras o blusas que tienen un diseño irregular por ejemplo que son más grandes por la parte de abajo vamos a seguir las mismas reglas básicas del doblado. Solo que cuando doblemos los laterales necesitamos hacer una especie de acordeón así como a continuación lo vas a ver para que tenga la forma rectangular. Y así poderla doblar en tres. Ya cuando tengamos práctica doblando las así hasta en el aire lo vamos a poder hacer. Y como ven es más práctico de acomodarlas ya que no ocupan mucho espacio y así vemos lo que tenemos. Para doblar los pantalones lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero necesitamos abrocharlos. Después los doblamos a lo largo dejando la parte de adelante hacia afuera. Doblamos de abajo hasta la mitad. Y nuevamente los doblamos pero ahora en tres pedazos iguales. Recuerda que vamos a saber si lo estamos haciendo bien si queda en vertical la pieza. Para que no te queden dudas aquí te vuelvo a enseñar cómo se dobla. Con los leggings vamos a hacer exactamente lo mismo. Con los shorts vamos a seguir las mismas reglas. Solo que esta vez tienes la opción de doblarlos las tres veces o si son muy cortos solo doblalos a la mitad. Las faldas irregulares también las podemos doblar siguiendo las reglas básicas. Solo que tal vez en los laterales vamos a hacer muchos acordeones para que tenga la forma perfecta de un rectángulo. Y de igual manera tú decides si las doblas en tres o por la mitad. Como ven quedan muy bien doblados y esta técnica también lo puedes hacer con la ropa de tus hijos, esposo o novio para una organización mejor. En mi caso los pantalones y los shorts de Uli también los tengo así. Solo que en sus cajones la ropa está en horizontal y la mía la tengo en vertical. Pero es como tú prefieras. En la ropa interior también hay diferentes maneras de organizarla. Pero hoy les voy a enseñar las que a mí se me hacen más fáciles. Vamos a comenzar con las pantaletas. Aunque me da pena enseñárselas pero bueno todo sea para que ustedes aprendan. Vamos a poner la parte de adelante hacia abajo y doblamos los laterales en tres partes iguales. Así como lo estás viendo. Doblamos un poco la parte de abajo hacia arriba y la parte de arriba que está expuesta la vamos a meter levantando la primer capa de la pantaleta. Y listo, así les tiene que quedar como una especie de morralito. La segunda manera de doblar es la siguiente. Vamos a poner la parte de enfrente hacia abajo, marcamos una línea en medio, doblamos los laterales y doblamos en tres. Esta forma es la más fácil porque aparte de que se hace muy rápido, ocupa menos espacio y lo podemos hacer con todo tipo de pantaletas. Desde tangas hasta con los que son de abuelita. Sí, les tengo que confesar que también tengo de estos porque son excelentes para cuando estamos en nuestros días. Y más los que tienen como un talle alto estilo faja. Para que los tines o calcetines no anden todos revueltos, esto es lo que vamos a hacer. Primero les voy a enseñar con los tines. Los vamos a extender uno arriba del otro y justamente donde empieza la curva del talón, hasta ahí vamos a doblar la punta. Con el elástico que tiene al inicio del tine que está arriba, lo abrimos y le damos vuelta agarrando también la punta. Y así nos tiene que quedar. Si tú tienes calcetines vamos a extenderlos uno arriba del otro. Y en la punta vamos a doblar hasta donde empieza el talón. Y nuevamente doblamos. Abrimos el elástico del calcetín que está arriba. Le damos vuelta. Y eso es todo, ¿a poco no está bien fácil? Para los brasieres lo único que vamos a hacer es abrocharlos por la parte de atrás. Los tirantes los metemos dentro de las copas. Y así le hacemos con todos nuestros brasieres, ya que cuando los acomodemos los ponemos uno atrás del otro para que no pierdan la forma. Un tip que les quiero dar es que traten de lavar toda su ropa interior a mano con jabón de tocador. Y los brasieres no los metan a la lavadora para que no se les deformen o se les salgan las varillas y tengan también más durabilidad. También si no tienes un organizador en tu cajón lo puedes hacer poniendo unas cajitas de cartón. Y así podrás organizar mejor tu ropa interior. Algo con lo que también batallaba mucho es con las toallas de baño porque ocupan mucho espacio. Pero encontré esta técnica para doblarlas y se las quería compartir. Lo que vamos a hacer es extender la toalla y vamos a doblarla en tres secciones iguales a lo largo. Marcamos el centro. Doblamos la parte de arriba y la parte de abajo. Y nuevamente doblamos hacia la mitad. Al final así les tienen que quedar sus toallas dobladas. Les juro que se van a ahorrar un buen espacio doblándolas de esta manera. Y bueno, espero les haya gustado y funcionado este video. Saben que las quiero mucho, les mando un beso enorme y pues nos vemos en un próximo video. Bye!